A un mes de detenciones familiares de Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Violeta Granera denunciaron que sus parientes aún están desaparecidos y en total indefensión, puesto que aún no tienen información exacta y tampoco se les ha permitido verles. Como nuestros seres queridos están desaparecidos hace más de un mes, lo que nosotros exigimos como familia es que los presenten. Lo que queremos es prueba de vida de ellos, que se encuentran bien, porque después de un mes de no saber absolutamente nada de ellos, ya nuestra preocupación es cada vez más fuerte y lo que exigimos es que los presenten y que estén prueba de vida. A partir de las capturas de Chamorro, Maradiaga y Granera, se han cometido al menos 10 violaciones al derecho internacional, ya que fueron detenidos y sus viviendas allanadas sin orden judicial y permanecen bajo custodia en lugares desconocidos donde se les niega el derecho a ser visitados por sus familiares y a estar en contacto con un abogado que los defienda. Jared Jenzer, abogado internacional de los precandidatos presidenciales, afirmaron que esperan que el gobierno acate medidas dictadas por la Corte IDH, quien ayer se le venció el plazo máximo para ponerlos en libertad. Mencionó que sí han tenido contacto con la Cruz Roja Internacional y señaló que están frente a claras desapariciones forzadas. Afortunadamente, si Nicaragua no cumpla con las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no hay muchas maneras para exigir que Nicaragua cumpla. El Estado de Nicaragua de ayer ha debido a cumplir con las medidas provisionales ayer, pero sabemos obviamente que los cuatro nombrados siguen detenidos. Sí, es muy claramente un ejemplo de desapariciones forzadas. Cuando una persona es detenida por el Estado y el Estado niega a reconocer la detención o a proporcionar información sobre la persona detenida, significa un ejemplo de desapariciones forzadas. Hemos tenido contacto con la Cruz Roja. No podemos comentar más que allá porque su proceso es confidencial. Pero los tres en sus casos, desde sus desapariciones, no han tenido acceso a sus abogados ni a sus familias y por eso seguimos muy ocupados por su Estado, por su bienestar. Varias personas han dicho o han asumido que los tres están detenidos en el chipote. Es posible, pero las autoridades nicaragüenses no han confirmado directamente ni indirectamente que están allá. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.